¡Yitú! Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez soy yo, soy JuanPeloFly. Muy bien, ¿cómo se porta tan mal? ¡Hola! Y yo si me porto mal, mira cómo le hago cuernos. Ya, no le hagan caso, es un baboso, un baboso agalampeño. ¡Hijo! Muy bien, miren cómo, aparte ya se me va a morir, ya se me va a morir. Mi hermana, Jessy. Muy bien, vamos a cortar, Lili. Vamos a jugar. Muy bien, vamos a ver cómo mis primos juegan. ¡Hola! Yo soy Capitán Joss Potter y tú eres un baboso. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Tú no eres baboso! Y yo soy el trueno. Bueno, aquí les voy a presentar a mi familia. Mira, estos son mis primos. Él es zombie. Él es calavera. Él es linterna verde. Ya los presenté a toda mi familia. Pero bueno, ya me voy a mi casita. Bueno, ya regresamos y yo les voy a presentar a mi nueva familia. Él es mi Kylo Ren. Hola, hola. No me veo. Pero si estoy. Y Kaino. Ah, ah, ah. ¿Qué pasa? Él es mi hermanito Juanito. Él no se sabe nada. Nada, pero es que nada. Bueno, ya quiero a mi otra familia. Bueno, él es mi Capitán América. Él siempre se calla cada rato. ¿Qué tal? Hola, soy un baboso. Bueno, déjalo en paz. Ya. Yo les voy a presentar mis nuevas naves que yo he tenido. Primero las vamos a presentar. Una nave de Juanpa Vlogs. ¡Vamos allá! Muy bien. Ahora vamos a presentar las naves que hemos fusionado con los demás Legos. ¡Vamos allá! Ahora mi hermana les va a presentar las naves. Aquí vamos. Aquí vamos. Mira, esta nave se llama Juanpa Vlogs. Esta nave se llama Baby Dragon. Y esta nave se llama Yupi Yupi. Ahora mi prima les va a presentar las demás naves. Acá, ahí vamos. De las tres. Esta nave se llama Juanpa Vlogs. Juanpa Vlogs. Juanpa Vlogs. Espérate. No, espérate, no. Bueno, pues ya, 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 ya. A ver, mi hermana les va a presentar otra vez en la nave. Esta nave se llama Juan Vlogs 2. Y esta otra se llama Trepli Casti. Y esta nave se llama Trepli Pasto. Y esta nave se llama Capitán Yupi. Bueno, esto fue todo y nos vemos a la próxima. Déjenle un like súper enorme o si no, no vamos a hacer otro video. Bye. Ahora llora, llora, llora. Muy bien. Muy bien. Ahora como pueden ver, mi hermana y mi primo ya se despidieron. Ahora solo falta yo que me despida. A ver pues, miren. Ayúdenme para otro video. Ayúdenme a tener 5 likes para que otro video pueda salir. Muy bien. Esta ha sido la presentación de mis Lego. Muy bien. Si no llegan esos 5 likes, no saldrá otro video. Muy bien. 5 likes para otro video. Muy bien. Dejen un comentario y hasta la próxima. Chao. Muy bien. Muy bien. Hoy vamos a ir.